Villa Mágica Infantil, trae a los pequeños de la casa a vivir una mágica experiencia llena de luz, diversión y muchas cosas más. Juegos mecánicos, figuras monumentales iluminadas, ciudades miniatura, granja y todo lo que puede divertir a tus pequeños. Villa Mágica Infantil, visítala ya en el recinto ferial de Atlixco y deja que nuestra magia te ilumine. Villa Mágica Infantil